Le dejó pasar Greco, pero no podía Es prueba porque respondió en la marca Central Córdoba Mete el valor otra vez de cabeza Barbosa la metió al área para Bordacar Falló el fondo de Central Córdoba Viene el centro atentado, gol de Greco ¡Gol! ¡Gol! Greco, sí, sí, gol del trico, gritaron ¡Gol! 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 ¡Gol del trico apareció a Greco abajo del arco para empujar! El goleador, otro nuevo desborde de Bordacar Y la dupla ofensiva del trico pone arriba otra vez a Brown Greco abajo del arco En el hábitat donde vive el goleador La empujó ante la mirada de Leguizamón Otra vez bien Bordacar para ceder Y en esta ocasión Greco para empujar El 19 Le duró poco la alegría alta Rubo otra vez el trico arriba A la Brown, 2 a 1 Sobre el rosarino aquí en Abrogué ¡Gol! 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 ¡Gol!